Los rumores sobre que la familia de Araceli Arámbula se aprovecha económicamente de ella se recrudecen con la aparición de unos supuestos correos electrónicos que evidenciarían los reclamos que la actriz ha hecho a su hermano Leonardo por el mal manejo del spa que montaron al sur de la Ciudad de México. Según la publicación, este es el mensaje que Araceli hizo llegar a su hermano. Sé que tú lo vas a hacer muy bien y vas a sacarlo adelante. Nada más te pediría que tengas presente que necesitas estar ahí y darle todo tu tiempo, aunque tengas que sacrificar tus jueves, estarás de acuerdo que es más importante el negocio. Y si te vas con tus amigos y te quieres amanecer, tienes que levantarte temprano para atenderlo, ya que nos ha costado tanto para dejarlo al ahí se va. Los mensajes publicados por una revista no muestran, sin embargo, el remitente y el destinatario, además de que aparecen entrecortados porque, según la publicación, la computadora de Araceli estaba averiada. Pero en otro apartado del supuesto mensaje, Araceli se revela como una mujer sola y no dispuesta a depender económicamente del padre de sus hijos. Ahora que estoy sola con mis hijos, me doy cuenta de la responsabilidad que es educarlos y que si no sacrifico mis tiempos, no hay respuesta. Cuesta trabajo estar a tiempo, a ver cómo, pero yo sí quiero y voy a hacer mi mayor esfuerzo para conseguirlo, pues créeme que lo voy a lograr porque quiero un patrimonio para mis hijos y aunque su padre tenga tanto dinero, no me voy a tener a él, ya se acabó la época de perder el tiempo. Uno tiene que acrecentar su futuro, si no nadie lo va a hacer por uno. Y yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí, también por darles una muy buena vida. Luego en la presunta contestación de Leonardo, este acepta su descuido, pero le recuerda a su hermana que ella es el único respaldo económico que su familia tiene y le recrimina haberse apresurado a montar un negocio tan grande para el cual él no tiene tiempo. También le echa en cara a su ausencia y el hecho de que no se involucre más con el establecimiento. Habla el supuesto Leonardo Arámbula. Tú eres el único respaldo que tenemos. Sé que no es tu obligación, pero tú en primera instancia me aventaste al ruedo a que hiciera algo de lo mejor y lo mejor cuesta. Yo ya quiero ver la hora que sea al revés y ese spa está hasta el... y sea de aquí la transferencia para allá. Yo no puedo ser recepcionista y consultar a la vez. Hay muchas cosas que no resuelven que hasta que yo llegue, que no hay médico, pero yo no puedo estar acá y allá. El spa de Araceli Arámbula se encuentra en funciones desde hace unos meses sin que se haya llevado a cabo una glamorosa inauguración que se decía encabezaría ella misma.